Empezamos con este informe sobre los últimos siete días de protesta y represión que estuvieron marcados por la multitudinaria marcha el Día de la Madre este miércoles que fue brutalmente reprimida por los paramilitares del régimen. La séptima semana de la rebelión cívica contra la dictadura familiar Ortega Murillo empezó con la toma de la Universidad Nacional de Ingeniería. Los estudiantes fueron reprimidos con violencia por las fuerzas paramilitares adeptas al gobierno. Los protestantes se movilizaron en defensa de los estudiantes y replegaron a los atacantes. Posteriormente incendiaron la fachada de las instalaciones de Radio Yá hasta que centenares de antimotines llegaron a la zona. Durante varias horas las fuerzas del régimen dispararon sin discriminar incluso a comercios privados y transeúntes en la zona de Metro Centro. La represión dejó dos muertos, más de 40 heridos y un clima de terror. La Organización de Derechos Humanos Amnistía Internacional presentó en Managua el informe Disparar a Matar, estrategia de represión de la protesta en Nicaragua. El informe confirma las investigaciones periodísticas de Confidencial sobre la existencia de un patrón de disparos letales que le han quitado la vida a la mayoría de los manifestantes. Amnistía Internacional documentó la existencia de grupos parapoliciales que actúan amparados por el Estado y de una política represiva cuya finalidad era privar intencionalmente de la vida a opositores políticos y manifestantes a través de ejecuciones extrajudiciales. Señor presidente, y no me gusta llamarlo presidente porque no creo que usted se lo merece, pero le puedo decir aquí y le pido, por favor, le ruego en el nombre de Dios que usted siempre invoca, deje de matar a los estudiantes, deje de matar a la población civil de Nicaragua. A pesar de la represión, la Comisión Mixta 3x3, convocada por la Conferencia Episcopal, acordó convocar de nuevo al diálogo nacional. El gobierno se comprometió a discutir la agenda de la democratización propuesta por los obispos y la alianza cívica a hacer un llamado para flexibilizar los tranques. Al mediodía del 30 de mayo, el gobierno finalmente aceptó la conformación de una Comisión Internacional de la Verdad Independiente, auspiciada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA para investigar las responsabilidades individuales en la matanza de abril y mayo. Las Madres de Abril encabezaban una marcha multitudinaria. Era un día de luto y esperanza, pero nadie podría advertir entonces que se preparaba una nueva masacre. Centenares de miles de personas desfilaron a lo largo de cuatro kilómetros desde la rotonda Jean Paul Jenny hasta el portón principal de la Universidad Centroamericana, colmando los cuatro carriles de la vía. La madre de todas las marchas cívicas transcurría de forma pacífica, demandando justicia y la salida del poder de Ortega y Murillo. Que haya aclaraciones de quienes mataron a estos jóvenes. En el caso mío, yo sé que fue un policía. Lo que no sabemos es el nombre, pero sí tenemos fotos o videos de él. Sí, que se vaya, porque no lo queremos más. Con todo esto que hizo, es lo que necesita. Y si aquí estuviera, como en Estados Unidos, que está la pena de muerte, eso pidiéramos para él, la pena de muerte. A varios kilómetros de distancia, en la avenida de Bolívar a Chávez, el comandante Ortega reapareció rodeado de empleados públicos y partidarios del FSLN en un acto oficial para celebrar a las madres. Pero no dijo nada de las madres víctimas de la violencia, desatada por las fuerzas paramilitares del régimen. Nicaragua no es propiedad privada de nadie. Nicaragua nos pertenece a todos. Y aquí nos quedamos todos. Al borde de las 5 de la tarde, cuando a la marcha de las madres llegaba la UCA y los manifestantes se acercaron a la Universidad Nacional de Ingeniería, empezó la balacera. ¡Ahora, ahora, ahora! Desde las instalaciones del estadio de béisbol Dennis Martínez, francotiradores dispararon ráfagas con fusiles de guerra, causando los primeros muertos y heridos. Centenares de personas se refugiaron en la Universidad Centroamericana, mientras otros huían por las calles aledañas. Esto no tiene nombre, porque esto es una irracionalidad, esto ya es un salvajismo, ya esto ya se fue de las manos. Y realmente es muy triste que este pueblo esté enlutado por el capricho de dos personas que están clarísimos que ya no pueden gobernar en este país. Turbas oficialistas atacaron las instalaciones de 100% Noticias, mientras los manifestantes quemaron las oficinas de Caruna y otra vez atacaron Radio Yá. Paramilitares a bordo de camionetas dispararon a civiles que buscaban protección en centros comerciales. La violencia también estalló en Xenandega, Estelí, León y Masaya, dejando un total de 19 muertos y más de 200 heridos. La Conferencia Episcopal condenó de forma enérgica la masacre del 30 de mayo y declaró la suspensión del diálogo nacional. Los obispos sostienen que no se puede reanudar la mesa del diálogo nacional, mientras el pueblo de Nicaragua se le siga negando el derecho a manifestarse libremente y continúe siendo reprimido y asesinado. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, condenó la masacre del Día de las Madres y demandó que se permita venir al país al relator de la ONU en derechos humanos. El Parlamento Europeo emitió una resolución de condena a la violencia estatal y el secretario general de la OEA, Luis Almagro, demandó el castigo para los culpables de los crímenes. En Nicaragua, los líderes de algunos de los principales grupos económicos empresariales, Piero Cohen, Carlos Pelas, Ramiro Ortiz, José Antonio Baltodano y Roberto Zamora, expresaron su solidaridad con las víctimas de la represión y demandaron una salida urgente y constitucional que incluya reformas electorales y elecciones anticipadas. Por su parte, el gobierno emitió un comunicado oficial sobre la masacre, en el que alega que en el país existe una conspiración delictiva contra el régimen de Ortega y Murillo y otra vez niega la existencia de grupos parapoliciales que han sido constatados por los obispos, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por Amnistía Internacional. El gobierno y la OEA anunciaron la renuncia del presidente sin funciones del Consejo Supremo Electoral, Roberto Rivas. Según el secretario general de la OEA, Luis Almagro, este es un paso importante de la reforma electoral, pero la Alianza Cívica demanda que renuncien todos los magistrados electorales. Almagro alega que el régimen de Ortega no es una dictadura como Cuba y Venezuela. Nosotros tenemos dos dictaduras en este continente, que son Cuba y Venezuela, eso es claro. Nosotros enreveramos países en los cuales tienen importantes problemas en su construcción democrática, que tienen muchas dificultades en la implementación y la vigencia de los derechos civiles y políticos de la gente, pero los mezclamos con una situación dictatorial que es completamente diferente. El secretario general de la OEA anunció un calendario de reformas negociado exclusivamente con el gobierno de Ortega, que culminaría en enero de 2019 con una propuesta de reforma electoral. Sin embargo, la oposición demanda a la OEA una revisión total del acuerdo con Nicaragua, reconociendo la existencia de nuevos actores sociales y políticos y demandando la salida del poder de Ortega y Murillo para facilitar una transición pacífica y constitucional para posteriormente convocar elecciones anticipadas. Este viernes, la Alianza Cívica, conformada por la coalición universitaria, el movimiento campesino, la sociedad civil y organismos empresariales, llamó a intensificar la jornada de protestas pacíficas. Ya nos damos cuenta que no estamos hablando con un gobierno cuerdo, con un gobierno lógico, siguen actuando de manera bestial y eso está más que claro, pero no vamos a dejar el diálogo. No hay ninguna medida que esté descartada o que podamos utilizar. Lo que estamos es tratando de asegurar que los pasos que vayamos a dar sean pasos que tengan efectividad, que no se simplemente se malgasten las medidas y que no se obtengan los esfuerzos y resultados que nos estamos planteando. Ante el estado de ingobernabilidad en que se encuentra el país, los profesionales agrupados en la Academia de Ciencias llamaron a la desobediencia civil y a suspender el pago de impuestos a la DGI, a aduanas y a las alcaldías. El contexto para que nazca una obligación de pago tiene que estar sin afectación del caso fortuito de la fuerza mayor. Esa situación de insurrección cívica no armada alteró todo. Y como alteró todo, aquí hay ingobernabilidad. Y como hay ingobernabilidad, no puedo yo pagar impuestos si no ha nacido esa obligación. Una coalición de movimientos sociales integrada por estudiantes universitarios, el movimiento campesino anticanal y organizaciones de la sociedad civil convocó a un paro ciudadano para exigir la renuncia de Ortega y Murillo. La nueva coalición llamó a fortalecer los tranques y levantar barricadas en carreteras y en el interior de las comunidades, pueblos, barrios y ciudades del país. El discurso que tiró el comandante Daniel Conar Rosario, hablan de maras, o sea, el jefe de la policía habla de maras. En Nicaragua no hay maras. En Nicaragua la única mara que hay es la que ellos han hecho ahora del 18 de abril y de mucho tiempo para acá. Queremos aclarar que en Nicaragua no hay maras. En Nicaragua somos gente honesta, trabajadores, campesinos que labramos la tierra, pero que hoy estamos dispuestos a luchar por Nicaragua, a luchar por los derechos. Y hemos decidido pedirle al pueblo que hagamos un paro nacional como ciudadanos, porque es la única alternativa que nos queda para poder parar un poco la violencia que tiene el gobierno en contra del pueblo. El viernes en la noche, el ciudadano norteamericano Henry Sixto Vera fue asesinado en el paso a desnivel de Rubenia, donde también fueron quemados dos vehículos. El norteamericano llegó a ese lugar, atendiendo el llamado de un amigo que le pidió auxilio, pues se encontraba retenido por turbas oficialistas. Este sábado en Masaya, tropas antimotines de la policía y fuerzas paramilitares desataron nuevamente la represión, provocando la muerte de cinco personas, entre ellos Junior Gaitán, de solamente 15 años de edad. El sacerdote Edwin Román denunció la ejecución sumaria de un joven por un agente policial frente a la parroquia San Miguel. En Tipitapa fallecieron otras dos personas, productos de disparos con armas de guerra, uno ejecutado desde una camioneta y otro por un grupo de motorizados. Esta madrugada falleció el cardenal emérito Miguel Ovando Ibravo, quien en los últimos 40 años ejerció una fuerte influencia en la política nacional ante distintos gobiernos. En la última década, bajo la dictadura de Daniel Ortega, Ovando se convirtió en un aliado oficial del régimen, al grado que Ortega lo proclamó prócer nacional. Una investigación periodística de Confidencial y el noticiero 6 en punto de Radio Corporación sobre los grupos paramilitares revela que se han creado verdaderos escuadrones de la muerte, integrados por policías, vestidos de civil, excombatientes, trabajadores de la alcaldía y pandilleros. La investigación demuestra que la camioneta Nissan de doble cabina placa M175-870, que fue fotografiada el 11 de mayo por el diario La Prensa, con un paramilitar portando un fusil de guerra, está registrada a nombre de la alcaldía de Managua. En Washington se instaló hoy la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, OEA. Defensores de Derechos Humanos, miembros de la Alianza Cívica y centenares de nicaragüenses residentes en Estados Unidos demandaron a los miembros de la OEA que incluyan en su agenda el debate sobre la crisis de Nicaragua y la masacre perpetrada por Ortega para plantear una condena continental. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y Confidencial.